Hola charquitos que tal estáis? Nos encontramos en oasis de cristal para hacer un logro compuesto de tres partes nos encontramos en el punto del templo de Kormir y aquí vamos a encontrar el primer cristal de visión Vale, aquí está el cristal de visión y ahora tenemos que buscar como si fuese un huevito, un huevo Ah mira, lo está ahí en la roca esto de aquí Vale Que pone huesos pero tiene pinta de huevo Seguimos en el pasaje del adivino para coger el siguiente Gracias por ver el video Mira que me complico la vida Madre mía Me están pegando Y me quitan tiempo Ahora sí Tengo un montón de vídeos Para subir que ya estaban hechos Y no los he subido todavía No me pegues Vale Aquí tenemos Más huesos Y el cristal En serio Estás molestando ahora Vale Aquí tenemos los huesos Pero sin el cristal de visión Pues no podemos hacer nada El cristal de visión No está muy lejos Está aquí abajo ¿Veis? Lo cogemos y nos vamos Me quedo corta Ay Aquí sí Vale ¿Dónde estás? Ah, aquí estás Vale Y de este Pues Continuamos recto Aquí tenemos Muy a mano Lo que son Los restos De los huesos Y el cristal de visión Aquí tenemos Los huesos Y bueno Nos dice lo mismo No hace falta que hagáis esto El cristal de visión Está Vale Ya lo estoy viendo Está allá el fondo Bien 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 Y con este cristal pues ya acabaríamos A ver si soy capaz de subir He intentado hacerlo lo más sencillo posible Y ya está Pues nada, sarquitos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego